Cristian Martínez Parra, alias El Gringo, fue detenido por miembros de la Policía Nacional por tener una orden de arresto en su contra por robo. Al ser cuestionado, este alegó solo hurtó un refresco, lo que no considera como robo. Ay, yo porque me... pues nada, por un refresco que me robé anoche, que tenía hambre. Ahí viene... la calidad de la capital, de allá, del hospital. Sí, pues no es nada. A cualquiera le pasa eso. Sí, yo trabajo, mírame la mano. Yo hago YouTube Live, hago pintos, hago lo que sea. Eso no es robo. Un refresco que uno se beba, eso no es robo. Lo que pasa es que aquí son demasiado indeseables la gente. Un refresco que uno se beba, ya eso es robo. Es robo eso. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.